Decidí buscarte y al encontrarte la sensación no fue la misma, busqué y busqué hasta conseguir besarte, pero al probar, aquel néctar de tus labios, aquel dulce beso ya no existía, te miré de, muy atentamente, aquella iluminosidad, cuando te miraba, a los ojos, hasta sentir cosquillas en mis, entrañas ya no pasaba nada, por un rato, te observe a lo lejos, y cuenta pronto Medi, que aquellas lágrimas, que por ti corrían, por la fase en mi, rostro, todas las huellas, de amor que había, en mi cuerpo, y alma ya se habían borrado, no sé por qué te busqué si no lo hubiera hecho, aún sentiría, angustia en mi pecho, creyendo, que todo sería igual, son los pensamientos del oso.com en mezcla web, también en el canal del Ike, o el oso.com, muchas gracias, saludos y hasta la próxima.